La madre de un estudiante desaparecido, un mexicano deportado de Estados Unidos, una indígena que vive en la frontera, o un conductor de tren o una instructora de yoga, los mexicanos comparten sus expectativas ante una elección considerada histórica, en la que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador corre como favorito. En distintos puntos del país, la AFP conversó con electores para conocer cómo han visto el desarrollo de esta campaña política, que esperan de quien resulte electo presidente y cuáles consideran son los desafíos que enfrenta. Cristina Bautista Sabemos que el gobierno piensa que con sus elecciones nosotros los padres de los desaparecidos nos vamos a quedar tranquilos pero está muy equivocado. Roberto Vivar, de 62 años, votará por primera vez porque desde su infancia vivía en Estados Unidos pero fue deportado. Todo ha sido un cambio muy drástico, dice al resumir su nueva vida en la mexicana Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego. Primero fue deportado en 2003, pero solo estuvo tres meses en Tijuana y consiguió cruzar ilegalmente para vivir una década más en Estados Unidos. Espero y esperamos el pueblo mexicano que por fin tengamos un gobierno que de veras trabaje para el pueblo. Que le dé la oportunidad al pueblo de hacer una vida decente, digna de lo que es el esfuerzo del mexicano. Catalina González, de 37 años, es una indígena tarahumara que vive en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y una de las más golpeadas por la violencia del nuevo gobierno. Espero que nos ayude con lo que pasa aquí, dice González quien vende productos artesanales en un barrio popular. Mantiene en secreto su voto, pero subraya que en su barrio lo más urgente es reabrir un deteriorado espacio comunitario en el que se ofrecía alimentación a los niños. Francisco Martín es un guía ecoturístico en el estado de Yucatán. Desde su paradisíaco escenario reclama a los políticos la riqueza en la que viven. Todos los que tienen que ver con la política ganan millones de pesos y nosotros que nos rajamos la tarde en trabajar. No tenemos lo que ellos tienen, reclama. Aunque Yucatán se mantiene a salvo de la violencia criminal que golpea a gran parte de México, considera que la inseguridad es uno de los mayores retos del próximo presidente. Es un infierno lo que se vive en otros estados, dice. Adriana Ferrer, de 42 años y madre de dos niños, es una instructora de yoga en el bohemio barrio Condesa de Ciudad de México. Con cierto conflicto, revela su voto. Voy a votar por José Antonio Meade del oficialista PRI. Lo conozco, tengo más información que muchos mexicanos, sé que es una persona inteligente y sé que quiere el bien de México. Me conflictúa que sea del PRI. Mi voto nunca ha ido a favor del PRI. Al próximo gobierno le pide combatir la corrupción y la inseguridad, pero también llama al mexicano común a dejar de echarle la culpa al de enfrente o al presidente o al vecino de la situación en la que estamos. La casa de Alejandro Hernández, de 37 años, está al lado de la valla metálica que separa la mexicana Ciudad Juárez de Estados Unidos. Me gustaría que a 10 años pues ya estuviera todo pavimentando, un parque, todo y que estuviéramos bien aquí, dice Hernández sobre lo que espera sea el legado del próximo presidente de México. Hernández piensa votar por López Obrador y hace poco caso a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de construir una gran barrera fronteriza que pasaría cerca de su casa. Aquí tenemos muchos problemas como para estarnos fijando en el muro de él. Gildardo Vázquez, de 41 años, resume los mayores problemas de México, inseguridad y corrupción. Es miembro de la Policía Comunitaria de Apáxtla, en Guerrero, de los estados más violentos, la inseguridad ha generado desempleo, y todos los problemas que tiene México creo que derivan de ahí, de la inseguridad y la corrupción que tenemos, dice. Vázquez votará por López Obrador porque busca una opción distinta, pero pide que cumpla sus promesas. Que no nos vaya a defraudar y ojalá atienda los problemas porque sólo hemos recibido mentiras. El padre Javier Calvillo dirige la Casa del Migrante en la fronteriza Ciudad Juárez y por ello observa de cerca la migración y conoce sus problemáticas. Preso, busca que en la agenda de un nuevo gobierno esté ese tema junto con otros retos como la corrupción. Retos tiene muchos, sería la corrupción, sería lo económico, las instituciones de gobierno y el tema de la migración, dice el sacerdote. Calvillo afirma que ya eligió por quien votará aunque evita mencionar su nombre. Sin embargo, confía en que quien gane realmente ayude al país, estamos en un momento crítico, hundidos en muchos temas, que realmente lo hagan por amor a los mexicanos. Para Miguel Ángel Cuevas es vital que un nuevo gobierno esté detrás de obras como una vía férrea en la occidental ciudad de Guadalajara en la que es conductor. Que sigan creando obras de gran magnitud, que se trabaje mucho en seguridad en la economía nacional y que se sigan proyectando las grandes ciudades de la República Mexicana hacia el extranjero, dice. Cuevas dice que ya eligió por quien votará aunque evita mencionarlo, más bien en la campaña buscaba escuchar más propuestas que insultos que se preocupen más por hacer propuestas y que tengan argumentos reales, sólidos para llevarlas a cabo. Asterisco con información y fotografías de AFP, podría interesarte.